¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este martes 2 de noviembre? Bien pues este mes es un lapso de transición, es decir, se va el periodo húmedo y se viene el periodo seco. Por lo tanto el tiempo estable sigue dominando gran parte del territorio nacional. El frente frío que se desplace en Texas lo hace algo retirado de la frontera, pero cuando salga a los mares del Golfo de México sí estará causando efectos de norte o mal tiempo en los estados del noreste y vertiente del Golfo de México, sobre todo en un par de días más. En la parte media del país hay canales de baja presión, pero con la poca humedad solo se dan lluvias esporádicas. Mientras tanto los mares del Pacífico Sur Mexicano se activan lentamente. Se observan áreas grandes de nublados y lluvias porque la temperatura superficial del mar cercano al litoral está más caliente de lo normal. Además hay un disturbio tropical en el Caribe que cruzará Centroamérica para situarse en el Golfo de Tehuantepec en los próximos días. Así es que todavía hay posibilidad de formación ciclónica por ahí a mediados del mes. En la región de Bahía de Banderas habrá condiciones soleadas en mañana y mediodía con un gradual incremento de nubes en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos, pero no se descarta alguna que otra dispersa en sierras de este municipio y también en los municipios aledaños. Las temperaturas máximas hoy superará ligeramente los 31 grados. La mínima registrada en este amanecer fue de 22.7 en Las Palmas, 23.2 en San Juan de Abajo y 24.8 en la colonia Versalles. De momento eso es todo, informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.